El maravilloso rincón de nuestro país Nos basamos en una técnica maravillosa y es la siembra en azotea o azotea donde tenemos diferentes hierbas como cimarrón, poleo, albahaca negra, oreganón o orejón y se siembra ahí para evitar la marea y se hace un refrito maravilloso con algo de ají dulce, aceite achotado y vamos a aprovechar una técnica de ahumado con la corteza de coco para nuestra gallina Entonces vamos para el paso a paso Los saludamos desde el restaurante Ata, en el municipio de Cómbita, las montañas de Boyacá Queremos participar en este festival Como saben, hay ingredientes de la costa pacífica que sería de pronto absurdo manejar en esta región Lo que hemos querido adoptar es unas técnicas muy usadas en el Pacífico colombiano algunos ingredientes y adaptarlo a un producto que quizás a los boyacenses nos encanta es la gallina, vamos a utilizar gallina longaniza compartimos con el Pacífico también ese genial embutido vamos a utilizar longaniza de Suta Marchand vamos a utilizar refrito tenemos refrito del Pacífico tenemos albahaca morada, albahaca negra tenemos cimarrón, poleo, oreganón, ají dulce, ajo, cebolla larga eso está confitado en un aceite que hicimos de coco es un aceite achotado se confitamos más o menos por 3 horas a unos 65-70 grados lo ideal es que nos quede un guisito bien denso, bien rico para eso también vamos a utilizar un poquito de migaja de plátano vamos a utilizar un plátano verde que vamos a pelar y lo vamos a dejar en agua entonces por el momento lo que vamos a hacer es vamos a abrir nuestra pechuga vamos a utilizar una suprema la abrimos bien vamos a agregarle sal suficiente sal un poco de pimienta vamos a listar entonces vamos a ahumarla en corteza de coco vamos a utilizar corteza de coco para hacer esta preparación yo utilizo un poquito del refrito entonces voy a mostrarles un poquito del refrito la idea es ahumarnos todos entonces acá lo que he colocado es un poco de tallos poleo sobre la corteza del coco ahora eso ya nos va a mostrar y lo que hacemos ahora un poco grande si está muy grande partimos a mitad voy a dejar esto por acá y vamos a colocar nuestra pechuga entonces vamos a dejar este rollito lo que voy a hacer es bridarlo para bridarlo voy a utilizar un poquito de palillos si lo quieren lo pueden bridar con una cuerda un cordelcito no hay problema quedaría mejor voy a utilizar por acá y vamos a colocarle este tamiz y lo voy a colocar acá lo tapamos y la vamos a dejar alrededor de media hora 40 minutos vamos a dejarlo en la parte baja para que coja todo ese sabor del humo delicioso por otro lado y lo voy a colocar y lo voy a colocar por acá vamos a colocar agüita a esa agua le voy a colocar achote el achote en semillita lo vamos a colocar ahí a hervir con un poco de sal ají dulce voy a agarrar ahora mi plátano verde y vamos a ponerlo a hervir en esa agua creo que esto ya podemos dejarlo gracias listo entonces partimos nuestros plátanos y los vamos a cocer por ahí 25 minutos más o menos a agua hervor suave esto nos va a ayudar a concentrar todos los sabores al final de esa cocción vamos a tener un plátano cocido bien chévere lo que vamos a hacer ahora es molerlo si no tienen molino pueden hacerlo ralladito lo importante que quede bien macerado el plátano para evitar de pronto que en ese momento de hacer el cremoso que vamos a hacer se nos dañe nos quede un poco nos queden trozos dentro de la mezcla y se pierde esa suavidad les muestro un poquito nos queda una mezcla súper chévere pues vamos a molerlo yo que hago con la gallina yo la empaco al vacío y la llevo a cocción de 60 grados por alrededor de 12 horas entonces acá ya tenemos la gallina voy a cambiar acá y voy a colocar a sellar mi gallina que vamos a hacer es muy sencillo le vamos a dar que caliente muy bien nuestro sartén importante vamos a utilizar coco leche de coco entonces la leche de coco tiene alto contenido de grasa entonces hay que buscar que no carguemos demasiado de grasa la preparación el humo que aporta la leche las especias es genial acá vamos a ver vamos a sacar esto y listo acá ya tenemos nuestra gallina sale acá un poquito de esto super pues como ven esta guarnición ha sido inspirada en un tamal que se hace en las costas del pacífico colombiano que es un tamal hecho su masa es plátano verde y se coloca con refrito se le coloca algún pescado blanco habitualmente se utiliza tollo ahumado pero acá lo vamos a utilizar como guarnición entonces lo único que vamos a hacer es reforzar con leche de coco ojo si quieren pueden hacer la cocción del plátano en la segunda leche de coco que estaría estupendo daría unas texturas maravillosas y vamos a dejar que caliente bien listo dentro de las recetas hay que ver que ese color rojo es muy protagonista en muchas recetas del pacífico y muestra un poco ese sabor de todo ese misterio que hay y esos rituales afrodisíacos que ligan la cocina del pacífico con la manifestación cultural de la comida entonces acá vamos a tener alimentos ricos en zinc como les digo compartimos algunos ingredientes con el pacífico por ejemplo la la longaniza nuestra longaniza tiene un sabor muy similar lo que sucede es que no se ahuma habitualmente simplemente la dejan en las parrillas donde sale la famosa fritanga y ahí va tomando el humo propio de la parrilla acá lo que hicimos fue resaltar todo eso ahumando un poco más con el coco con especias con un poco de albahaca morada con los tallos que nos va a dar un muy buen resultado entonces mientras se calentaba nuestro sartén ahora lo que voy a hacer es un poquito de nuestro aceite azotado es aceite de coco vamos a sellar bien listo eso está súper entonces ahora vamos a agregarle acá vamos a sellar bien si es necesario voy a colocar otro poquito de mi aceite de coco vamos a agregar de una vez refrito trocar un poco más y ahora simplemente agregamos lechecita de coco esta es la primera leche de coco esto es leche de coco del primer extract solo queremos que la gallina se caramelice un poco y tome el sabor del coco listo mientras tanto vamos dejarla por acá un momento y vamos a hacer nuestra guarnición para la guarnición como les decía vamos a utilizar plátano verde pueden utilizar también guineo o banano no hay problema vamos a utilizar más leche de coco la idea la idea es que nos quede bien cremoso como el plátano ha sido cocido con sal no es necesario agregarle más sal vamos a colorarlo como les digo es importante el color entonces voy a agregar unas hojitas unas hojitas eso vamos a tener acá un plato súper miren ese puré tan rico si quieren le pueden agregar refrito yo no le agrego refrito porque ya en mi encocado de la gallina hay para el emplatado super sencillo vamos a dejar un poquito más un poquito más de aceite más chocadito ahí ya está entonces ¿qué vamos a hacer? mientras esto está voy a sacar gallinita se deshace por la cocción lenta vamos a dejarlo acá el olor de la longaniza es genial de todo el humo que recibió está fantástico esto vamos a cruzar por acá esto y vamos a hacer nuestro emplata vamos a colocar nuestro maravilloso naco de plátano verde ahora vamos a montar nuestros rollitos de gallina bañamos con nuestra salsa de encocado como ven como ven hasta el momento nuestro plato es bastante monocromático lo que voy a hacer es aumentar esa monocromía primero vamos a utilizar un poco de miga de plátano y vamos a empezar a decorar a decorar muy sencillo vamos a utilizar cimarrón en fritura un poquito de albahaca vaquita confitada vamos a utilizar unos tomates cherry yo tengo acá una mixtura los he confitado en un poco de miel vinagre he colocado un poco de albahaca fresca para refrescar un gusto más fresco tengo por acá unas florecitas de jardín un trevor comestible vamos a terminar con un poco de cimarrón deshidratado un poquito más y usar un poquito de mi aceite para decorar y listo tenemos nuestra gallina rellena de longaniza ahumadas y servida sobre un naco de plátano verde bueno y así queda este maravilloso plato nuestra gallina encocada rellena de longaniza sobre un naco de plátano verde cremoso con leche de coco muchas hierbas de azotea un homenaje pensado en la alegría en las costumbres en la alegría de la gente de nuestro pacífico colombiano una reinterpretación desde las alturas boyacenses agradecemos a este festival ojalá puedan replicar este plato y sigan divirtiéndose con todas las preparaciones que hay en el mismo un excelente resto de día para todos y nuevamente muchas gracias y y y y y y